Me faltó tres, es dos, oye. Si no me dice dos, yo no puedo empezar, chupan. Es una persona profesional. A ver, a ver, entonces. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Ah, pero el cielo no se dice. Ay, de veras. Pero bueno, señoras y señores, faltan poquitos días, faltan poquitos días para que se lleve a cabo el Magno de la Tropical Caliente, el evento jefe del 102.1. Y tú tienes que estar ahí, 18 abril 2012. ¿En dónde? En el Tianguis de Autos a la Ciénega es entrada totalmente gratis, sale a la una de la tarde. A partir de la una de la tarde se abren todas las puertas para que lleguen con su chancla, para que bailen todos los ritmos que tenemos para todos ustedes. Ya lo saben, vamos a estar festejando 23 años de ser la número uno. La Tropical Caliente, la estación que te enciende. Así que chamancos, la mermeja Martín, un servidor Gabo Aceves, esto es... ¡El Reventón de la Mañana!